En el pecho de robo en Pensilvania se le cayó un montón de billetes mientras huía en bicicleta. Cuando se percató de eso, regresó a pie para tratar de recogerlos, pero como el piso estaba mojado, no logró levantarlos y acabó dejando dólares allí tirados. La policía lo está buscando. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.